No me canso de agradecer que permanezca con nosotros, muchísimas gracias, y mire que los temas van a todo lo que dan, y los temas de cuidarnos, creo que son los más importantes para que prevalezca su negocio, el mío, la imagen del destino, por ende, y tenemos a continuación al licenciado Robin Hernández, fíjese nada más qué cargo tan de alta responsabilidad, presidente de la Asociación de Profesionistas Líderes Empresariales, y coordinador de la Mesa Spring Break. ¿Cómo la ve usted? Yo la veo dificilísima, porque mantener en salud y en forma a nuestros visitantes que a veces vienen desatados, es una alta responsabilidad. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Magdalena, muy buenas tardes, un saludo a todo tu diario, y muchas gracias por la invitación. Pues ya nos decía usted ahorita en el corte que en el país se recibieron, ¿cuántos doscientos noventa mil jóvenes que visitan nuestros destinos turísticos en estas vacaciones? Así es, doscientos noventa mil estudiantes visitaron México, entre Cancún, Vallarta, Rosarito, y Los Cabos. Estamos terminando ya en la fase final de lo que es la temporada de Spring Break. Y usted está coordinando los destinos turísticos para mantener en salud y en forma, mantener en vida a todos estos jóvenes que a veces parece que están fuera de control. Exactamente, bueno, es lo que creemos, muchas veces teníamos esa imagen porque así se desarrolló antes, yo ahora lo catalogo con, es un desmadre, pero bien organizado este Spring Break, ¿no? Anteriormente ya no nada más soy yo, sino es mucha gente quien está en diferentes estados, mucha gente que está atrás de bambalinas, vemos a lo mejor lo bonito que es las fiestas, las actividades, los restaurantes, pero dentro de toda esa logística hay mucha gente que participa, mucha gente que viene de Estados Unidos y mucha gente que también se contrata acá, que llevamos ya nueve años, haciendo más de nueve años con este diez, haciendo lo que es el Spring Break y participando también con demás agrupaciones como la asociación de hoteles, el consejo empresarial, que siempre vamos de la mano, porque al final de cuentas, como usted lo dice, es una importante responsabilidad, una de las importantes responsabilidades más grandes que hay, porque recordemos que estos jóvenes son el futuro turístico de los destinos de México. No, pues es el futuro del planeta, porque vienen de diversas ciudades y diversos países de y hay que cuidarlos, porque depositan en nosotros la confianza de regresar a sus casas, regresar a sus estudios, con con la mente y el cuerpo sanos. Así es, así es, esa es la importancia de un destino, para poder vender un destino fuera de las maravillas que tengamos, lo principal es la seguridad, y un destino seguro nos permite ya evaluar todas las demás condiciones para llevar a cabo. Cabo ha sido el ejemplo, nos ha servido como estandarte para los manuales, cabe de mencionar que este año ha sido diferente porque hemos tenido la revisión de Estados Unidos para nuestros manuales y protocolos, ya que el Spring Break son ciudadanos americanos que vienen de diferentes universidades que nos dan la oportunidad, los padres de familia porque están enterados en las mesas de trabajo, así se ven del Spring Break, y ellos en conjunto con las universidades deciden cuáles son los destinos que nosotros proponemos para este, para que vengan sus hijos, ¿no? Cabe de mencionar que en cabo viene el destino VIP del Spring Break, ¿no? Hijos de empresarios, universidades de lujo, universidades más caras, entonces es un, un, puedo llamarlo así, un, un, un poco más exclusivo, menos volumen que en Cancún, que en Vallarta, o Rosarito, pero con un valor mayor, pues. ¿Cómo, cómo, cómo se atreven a venir? Lo digo como mamá. ¿Cómo se atreven a venir a un destino que ha tenido tantas alertas? O sea, ellos cuando dices México no saben si es Cancún, Puerto Vallarta, Tijuana, Aguascalientes, no tienen la menor idea, es Los Cabos, México. ¿Cómo, cómo se contrarresta esto y cómo les garantizamos que no van a comer, a cometer, a correr riesgos, perdón? Bueno, con un trabajo muy duro, yo creo que nosotros pagamos un impresionante dispositivo de dinero en publicidad, pero no hay mejor publicidad que regresen los jóvenes sanos, que estén los jóvenes que puedan pasar de voz el decir, estoy sano, regresé y tuve unas vacaciones increíbles. Sí. Ese trabajo, como le digo, es de mucha logística, participan en cada lugar en en Cabo, participa Seguridad Pública, Guardia Nacional, Marina, Presidencia Municipal, Delegados, mucha gente que que es partícipe protección civil, este hasta quien menos creemos participa en esta logística para poder llevar a cabo y regresar con esa recomendación. Tenemos absolutamente el control de de los estudiantes, ellos vienen en el pool de empresas que traemos y adicional vienen externos, pero cuando sucede esto, les damos toda la información y todos los recursos para que regresen a salvo y puedan estar. Sabemos que entre el alcohol y la fiesta, pues siempre es un poco más complicado el control. Sin embargo, con nuestros controles o con la comunicación que tenemos con las autoridades, ha sido mucho más fácil el que podamos llevar este desarrollo turístico, que hoy habla impresionantemente de una derrama del veinte por ciento arriba del año pasado, estamos hablando de treinta millones de dólares en un solo mes. Entonces, y seguimos creciendo, sigue siendo el destino favorito por excelencia Los Cabos, aunque en volumen tenemos más en Cancún, pero la gente prefiere el destino exclusivo de Cabo. Tienen el estimado de, o el cálculo de jóvenes que nos están visitando esta temporada, de doscientos noventa mil a nivel nacional, pero ¿cuántos se estiman? Estamos teniendo ahorita treinta y seis mil, estamos esperando el cierre, llegar a los treinta y ocho, a los treinta y ocho con un nivel, con una derrama económica de treinta millones de dólares. Pues a cuidarlos, ¿verdad? ¿Alguna recomendación para los radioescuchas porque pues tenemos esta vocación turística que es una vocación de servicio? Si vemos a un joven turista, si, digo, si le tendemos la mano también a nuestros nacionales y bla, pero ahorita estamos hablando del turismo en particular, si vemos a algún turista en aprietos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿O a dónde lo podemos llevar? ¿O a quién le podemos llamar? Para poder ayudarlos si se ve en una situación difícil, cualquiera. Claro, mira, lo importante es llevarlo inmediatamente, si nos pueden apoyar a la policía turística ahí en frente de, al lado de bomberos, ellos tienen una coordinación o en las mesas de trabajo en el centro, en el Médano o en el centro, ya que todo el Spring Break en Los Cabos se se desarrolla aquí en Cabo San Lucas, entonces hay mesas de información ahí donde nosotros ayudamos y y orientamos a a los jóvenes, generalmente traen brazaletes o traen una identificación de la universidad, con eso nosotros podemos saber a qué universidad, qué mesa lo traen y podemos contactar, tenemos una base de datos, cuando compran el paquete donde viene la universidad, la edad del niño, del joven, la edad, todos son mayores de edad, y una referencia de los padres, entonces. Esa es modalidad, ¿Verdad? Lo del brazalete que incluso les da el acceso a cierto número de medidas y que no manejen efectivo. Así es, y les da ya un prepago de actividades, aquí se ven beneficiados restaurantes, bares, actividades, lógicamente conciertos, y este, y ya traen un prepago adicional, ellos siempre traen este, pues, el excedente aquí de cabo que se da de de las tarjetas, pero generalmente siempre traen un brazalete que se nos nos sirve como identificación. Pues alguna recomendación, algo que nos quiera agregar, porque pues hay que cuidar a los dines, oiga. Así es, muy agradecido con con las autoridades, siempre muy agradecido con mi amigo Óscar Lex. Eso. Y el delegado municipal que de verdad siempre desde antes, no de ahora, siempre me han apoyado con con esta tan importante responsabilidad que le digo no soy yo, yo doy la cara, pero es un equipo bastante grande a nivel nacional, y Los Cabos ha sido ejemplo. Cabe mencionar que gracias a toda esta actividad este año nos certificamos, nos avalan este la misma embajada mexicana, y y estamos a punto ya de certificarnos con Estados Unidos donde ven todo el procedimiento y todos los manuales que no nada más hace hacen las empresas, sino que también la autoridad en forma de participación. Entonces, muchas muchas gracias y muchas gracias a Los Cabos. No, enhorabuena porque ya somos patrón a seguir en el caso de 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 la promoción turística del destino y ahora en esto también, así es que sin duda algo estamos haciendo bien, a pesar de muchas cosas, algo se está haciendo bien. Así es. Así es. Pues enhorabuena, el tiempo nos ha este se nos ha terminado, pero estamos al pendiente y quiera Dios que todo siga bien y salga bien. Muchísimas gracias, licenciado Robin Hernández, presidente de la Asociación de Profesionistas Líderes Empresariales y Coordinador, fíjese qué importante otra vez, de la mesa Spring Break. ¡Gracias por ver el video!